definitivamente este no es un vídeo más acerca del repaso de lo que ya vimos en el capítulo 8 de WandaVision no aquí yo te voy a responder todas esas preguntas que tienes en la cabeza acerca de este capítulo y dejaré algunas teorías y algunas cositas que veremos en el próximo capítulo o en los dos próximos capítulos no siendo más arranquemos y arranquemos por lo más importante aunque créeme que lo mejor está al final quién es esa persona que nos muestra la gema del infinito en este capítulo yo tengo dos teorías la primera es que tal vez sea Wanda en el futuro y viéndose reflejada a través de una visión pero realmente no es mi favorita por eso prefiero la segunda que aquí estamos viendo a la mamá de Wanda tal y como lo vimos en los cómics de Scarlet Witch en donde vemos que se le revela a Wanda que sus poderes los adquirió a través de la herencia de su madre quien también fue una Scarlet Witch y es que veremos en el UCM que esto será a través de un mito sokoviano en donde las adivinas como nos lo dijo Wanda en el sexto capítulo usaban esa misma vestimenta y esto es una creencia muy popular dentro de esta región otra pregunta que tenemos es veremos a Ultron en el siguiente capítulo no y si resulta que tal vez veamos la misma voz de Ultron pero no con las mismas emociones destructivas que vimos en este personaje en películas anteriores sino que lo veremos como si fuera un terminator una máquina que sigue órdenes sin saber si son correctas o no pero pensando que son lo mejor para la humanidad pero al mismo tiempo nos sigue quedando una duda y es cómo hicieron ellos para sacar de wakanda el cuerpo de visión fue Wanda quien creó realmente a visión o quién es este personaje que nosotros estamos viendo dentro del hex ya nos dejan claro que Wanda está usando la magia del caos para los que no saben es esa habilidad que tiene Wanda para transformar la realidad y cambiar las probabilidades del futuro tanto así que en los cómics ha podido darle vida a otros personajes de nuevo que han muerto pero hasta qué punto es Wanda capaz de crear vibranio de verdad no olvidemos que hayward estaba haciéndole el seguimiento a visión dentro del hex a través del vibranio que él poseía y tampoco podemos olvidar que la magia de Wanda es color escarlata rojo más no dorado como lo vimos cuando salió visión del cuerpo de Wanda a través de lo que fuera que ella estuviera haciendo y aquí entra una teoría de la que hemos estado hablando y ha tomado mucha fuerza y es que tal vez esta visión ha venido de otra realidad o más bien Wanda lo trajo de otra realidad u otro momento del tiempo tal vez ese momento en el que él estaba siendo creado y por eso es que visión no recuerda nada y al mismo tiempo es íntegro en sus poderes y tiene la gema de la mente es muy probable que veamos esto y sea esto mismo lo que está sucediendo con Pietro entonces tendríamos a Wanda manipulando a dos personas que vienen desde otro universo o desde otra realidad de esto profundizamos un poco en el vídeo anterior que subí acerca del Dark Hole que te lo dejo por aquí para que vayas y lo chequees otra de las grandes preguntas que tengo en este mismo instante es en verdad llegaste a este punto del vídeo y no te has suscrito tienes que suscribirte ahora porque estaremos subiendo muchísimos vídeos en esta semana que sé que te van a encantar además si te ha gustado este vídeo hasta el momento dale like y apóyanos así crecemos esta gran comunidad de la que tú haces parte ya que estamos en los últimos capítulos de la serie de WandaVision nos hacemos la pregunta de si veremos por fin a Wanda estable realmente creo que no y esto dará pie a todo lo que veremos en las próximas películas de Marvel tanto así de que no la veremos tranquila sino que veremos como pierde el control total de sus poderes tal como lo vimos en House of M y en Wanda y Vision por cierto en este último cómic logran revivir a Vision pero éste tiene la misma esencia y es el Vision original pero ha olvidado todo y aún así odia a Wanda porque se enteró que ella de una u otra manera lo usó de una manera en la que él no quería puedes ver más acerca de esta historia que es genial en este vídeo de top of the comics que él explica extremadamente súper bien acerca de estas historias de los cómics te lo recomiendo y ya que Marvel no se está entrando en este mundo de la magia y de la hechicería y de las brujas podríamos preguntarnos si veremos más brujas o magos en las siguientes películas de Marvel y la verdad y la respuesta es que sí lo más seguro es que sí porque en los cómics vemos otros personajes que poseen estas cualidades mágicas y se diferencian de diferentes formas principalmente con los colores de su magia hay colores verdes como la esmeralda también tenemos colores azules como el del hijo de Wanda y también tendremos magia rosada así que se abre un mundo de posibilidades para la fase 4 de Marvel por último a quien vamos a ver en el último capítulo de WandaVision esta es una pregunta que nos está corriendo a todos y resulta que también surge con otra y es cuántos capítulos hacen falta creo que hacen falta dos un noveno y un décimo y tendremos un doble capítulo el próximo viernes en cuanto al personaje misterioso del último capítulo de WandaVision estoy seguro que veremos al profesor X y estoy tan seguro de que ya creo saber cuál es la persona que lo va a interpretar y es un actor muy reconocido que nunca ha estado en una película de Marvel ni de superhéroes por cierto así que si tú crees que ese profesor X comenta team X deja tu teoría y comenta quién crees que va a ser este personaje que lo interpretará estoy seguro de que en los próximos días estaré publicando el vídeo con una teoría acerca de quién va a ser este personaje y quién lo va a interpretar y estoy seguro que les va a encantar así que tienes que suscribirte si no te vas a perder de este vídeo que va a estar brutal y estoy seguro que te va a encantar y no va a haber ninguna teoría como éstas en todo YouTube así que dale like a este vídeo si te gustó suscríbete y deja tus comentarios con todas las teorías que tengas los estaré leyendo todos un abrazo chicos y hasta el próximo vídeo